Advertencia, miren bien este video que es la prueba exacta de que esas nubes falsas expulsan esos círculos y después la gente está engañada pensando que es el fenómeno ovni cuando es el producto, escúchame muy bien, de todos los químicos que llevan ese tipo de nubes falsas. Aquí está la evidencia y antes de que salieran estas evidencias yo ya les había dicho cómo se formaban esos círculos y la gente no me creía, ahora ya lo están documentando y mírenlo con mucha atención, pongan mucha atención, hay que compartir esta evidencia porque todo eso que vas y que ves ahí hasta cierto punto pues sí es contaminación, pero contaminación para tu ser, para tu cuerpo, para que te sientas cansado todos los días, para que te mantengan de una manera como si estuvieras anestesiado, así como escuchas todo eso que estás viendo ahí, esos areolas obscuras que muchos piensan que son areolas de volcanes, pues cómo va a haber volcanes en unos países europeos donde nunca, o cómo va a haber volcanes en países donde, o sea, hay cosas que raras, raras que la gente comenta solamente para negar la realidad, estamos en los últimos tiempos y cada día se está viendo la verdad, el mundo está siendo controlado, así como escuchas todas esas nubes falsas están trayendo consecuencias al mundo, el control climático, todo eso le hace daño a la humanidad y eso se refleja espiritualmente y también en tu vitalidad, así es que ya sabes hay que compartir este tipo de vídeos para que la gente ya no se deje engañar, sobre todo ahorita el mensaje que estoy trayendo a la humanidad es no recurran a la brujería, escúchenme muy bien, van a utilizar gente con mucha influencia, influencers, artistas para tratar de tentar a las personas, a adentrarse al ocultismo, escúchame bien, ahorita mucha gente no puede dormir, tiene ese problema serio, no pueden dormir, sienten depresión, ansiedad y ya les he hablado sobre las consecuencias, les voy a repetir para los que no saben este mensaje, si tú ya lo sabes, ya lo has escuchado que lo he dicho, ten paciencia, no es que suene repetitivo, sino que tenemos que ayudar a los que no saben, escúchenme, este es el mensaje, a través del celular hay ondas electromagnéticas que lo que hacen es interferir con tu frecuencia espiritual, tú eres como una antena, absorbes toda esa energía y eso es lo que te hace sentir cansado, así es como escuchas, segundo, no puedes dormir porque las 24 horas del día traes ese celular, vas al baño, traes el celular, te duermes, traes el celular, te despiertas, traes el celular, siempre traes eso, esas ondas radioactivas, eso es lo que provoca el insomnio.